Después de varios años, Jorge Sarza queda fuera de TV Azteca. Se acaba de dar a conocer que el conductor anunciaría su salida ya que al parecer TV Azteca busca ya darle un giro al noticiero. Jorge Sarza de 49 años fue despedido de TV Azteca por más de 20 años en la televisora. En 1995 se unió como reportero de Azteca Noticias y más tarde en 1999 fue contratado como presentador para la edición de Mediodía de Hechos. En 2011 cambió a Hechos AM. Y aunque sabemos que esta noticia no le cayó en gracia al presentador, no tuvo más remedio que tomar la decisión de sus jefes de la mejor manera. Fue apenas hace unas semanas que le fue notificada esta decisión y se sabe que en los próximos días el titular de Hechos AM tendrá la oportunidad de despedirse al aire de su audiencia, misma que siguió su trabajo por más de 20 años. Una persona que trabaja en el área de noticias del canal contó que en su lugar pondrán a varios jóvenes para hacer una prueba piloto al aire. Esta sería una mezcla de noticias, notas de color y entretenimiento. Sin duda era muy querido ya que mucha gente veía su programa pero al parecer TV Azteca le urgía a darle un cambio ya que estuvo durante 20 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!